Sonideros, al grito de guerra TV Suscríbete Vamos a bailar sabrosos Cum, 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 ya Es lo más nuevo para mi compadre Sonideros, al grito de guerra TV Se llama, las palomitas Las palomitas poderosas Sabrosos 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 Cum, 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 ya Pero que rolanda Pero que rolanda Vamos a bailar libres Sabrosa Y este es el estilo de sabor ¿Qué sabor? Pon, 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 su Esto vaya para mi gradó De chucho Toda la familia pot Regala el pomosazo, papá Sabroso Sabroso El más poderoso Ya, con, 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 ya Ya llega la familia poderosa Sonideros, al grito de guerra TV Mis bonitos montorolos Rifando bello famoso Ya llega el famoso pato La pequeña Marilú Esa bebecita Melanie Y su esposa Esta noche para mi compadre Y compadre el pato Ellos son puro, pero puro Sabroso Sabroso Y mi compadre Sonideros activos TV Que los salude mi vieja Esta noche mis malditos Literarios Allá los vemos en su aniversario, papá Y el famoso gilipano Chucho El visa San Miguel Adolfo El pepe y el chuchito Valencia El bandita Si evima la sieve con quien Pa, 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 pa Son las palomitas como cenas La pareja puro, puro amor La pareja más enamorada Próximamente aniversario De la hermosa Paola Échanes abrazos a papá A los que nos odian, nos hacemos pedazos Los que no le conocen, les damos autógrafos Pero los mejores cabinas, solo los más reconocidos Ese Paco, el antiguiento, el wicho y el sonido Para Caigo, mi compadre, la gente de San Josecito Morelos Dejadle el famosazo, papá Esta noche con el más poderoso Toda mi familia que, toda mi familia que Familia poderosa Pero que rolota y DJ Andas medio chaquetas Hazme una, sabroso Somos la familia poderosa Todos los chicos enamorados El famoso Diablo Y la hermosa Michelle La organización San Josecito el fuerte El famoso Chicarcas El panzón Ya lleva la famosa Lau Y todo San Josecito Siempre para siempre contigo famoso Escucha Las palomitas poderosas Las palomitas poderosas Las palomitas poderosas ¡Qué, qué, qué, qué! Las palomitas poderosas Pero qué sabor El más poderoso ¡Saboroso! ¡Cumbia! En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Esos primos trece Así la pusimos El monas Ya llegó ese peco Hacia el chaca ¡Guadrado! El pato negro Y ese muerto Y el pitufo Y el de cerro Y esta noche San Jardito El mario Chacos Siempre para siempre Con quien Y toda mi familia poderosa Desde el fuerte de la unión Ya llegó la Totola El Dona El Hiebre, el Gallo, Gaspe, y el Pelusa Concho y el Jirafa El Chalo y el Padrino La vida tigre y ese chusma Y esta noche Para mis alejados Familia poderosa Desde el fuerte de la unión Regálale, papá Luchazo, papá El conducir ¡Hola, guajos! Esta noche En Luz Quintenes Ese día y togui Sabó la lora hermosa Eba exiliado en el sabor Ese tanque y lépo de sabrosos Lloreng y coca Famosazo, papá Qué Rolanda Más poderoso Le pesa quién le pese Le duela quién le duela Soma los motorolos No va chingones de San Carlitos Libres Puebla Ladre malditas perras Ya lleva el yanqui, mi aljadote, el cholo huicha y ese macho negro y el garciano, Julián, Mayonesa, el yanqui, puro Motorola papá El yanqui, el checo, el vento y ese grande, el bando mi compadre, que se escucha hasta el barrio, alto, la banda de gualaco, libres pueblas papá Con el poderoso, el más poderoso, sabroso, 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 y ahora si para que anabaites, mi aljadote Chucho, 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 poderoso, cruce de chucho, el más poderoso Sabroso, no somos muchos, pero no somos pocos, no es cultura, tampoco es una pasión No soy mi familia, pero si mi organización, toda mi desconocida del sabor Para ustedes, el albi, ese oceania en el libro y el famoso pago desde el irrespuesta Ya llegó la pequeña Ale, la hermosa yanqui, chicas en sí sabrosas Para ustedes, pan 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 Échale sabor, el aijadote, ya llegó el famoso tigre, el aijadote el tigre papá El más poderoso Se va la rola Pan 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 Ya llegó el famoso chino uno y dos, ya presente Guadalupe a victoria, a sandibes, lobos polares El idios y el amor y el lupillo, el dexet, el aje, el finas y todos lobos polares Sonideros al grito de guerra En TV Si señor Pan 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 Un sucio